Sos entre las hojas del otoño, primavera en las mañanas de mi sueño al despertar Sos todo ternura y cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más Sos todo ternura y cuando amas en silencio me reclamas que me quede un poco más Sos la dueña de mi pensamiento agua fresca de mi manantial un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar yo soy tan poquito y casi nada soy la sombra de la soledad donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más desee para que mi pensamiento como la inflación de mi pensamiento que mi pensamiento que mi pensamiento que mi pensamiento Gracias.